A mí me da miedo que estemos viviendo una época de una inflación desatada, que se sepa que la gran causa de la inflación es el margen de los beneficios de las empresas y que esto pueda seguir sin generar un conflicto social grande, pues porque más o menos se mantienen las cosas, más o menos se mantiene la estructura de las cosas, la gente más o menos vive y vivimos una especie de ficción mediática que no te cuenta eso bien, pero que tú les puedas explicar a la gente, no, tú estás pagando más caro los alimentos, tú estás llegando a jodido a final de mes y los que se lo están llevando fundamentalmente no es porque hay una crisis de aquí que es que entonces el cereal viene caro y no, no, es porque los beneficios, los márgenes de beneficio empresarial son cada vez más grandes y cada vez que se instan las empresas a pagar más, a tener más impuestos, pues toda su reacción sea la rebeldía y esta actitud marcadamente antisistema que tiene a veces el capital, pues hombre, yo que aspiro a vivir una sociedad en paz y tranquila y que valoro mucho los niveles de seguridad que tenemos aquí, los niveles de paz social que tenemos aquí, todo esto, porque yo que vivo en sociedades tranquilas para mis hijos, pues sinceramente a mí me alarma. Pues ya habéis escuchado ahí a Kike Peinado diciendo que la inflación se debe al beneficio que obtienen los empresarios, también hemos oído al presidente de gobierno decir que la inflación se debe a la guerra de Putin, pero bueno, yo creo que en realidad no es así y lo vamos a hablar con Samuel, empezamos. Hola a todos, buenos días y buenas tardes, según nos escuchéis, estamos de nuevo con Samuel Díaz Jiménez, nuestro Cono Minutos. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Gustavo, pues genial, deseando empezar este Cono Minutos cargado de interesante polémica, ¿no? Eso es una polémica muy importante porque nosotros no creemos que la inflación se deba a que los empresarios tienen mucho beneficio y a que es el capitalismo y el capital el que nos está perjudicando, sino todo lo contrario. Es la excesiva impresión de dinero que se ha llevado a cabo con las autoridades monetarias desde la crisis anterior, del 2007-2008, se ha imprimido muchísimo dinero hasta el punto de que el 80% de los dólares que se han imprimido nunca en la historia de Estados Unidos se han imprimido desde 2007 hasta el momento, es decir, en más de 150 años de historia, en un tramo muy pequeño de 15 o 20 años, se ha imprimido la gran mayoría de los dólares que existen en el mundo. Entonces, esto lo que nos tiene que hacer pensar es que se ha incrementado mucho la oferta monetaria y esto lo que hace es que, claro, hay mucho dinero para pagar un número de bienes relativamente limitado, ¿vale? Aunque el crecimiento del mundo siempre es constante y siempre hay más crecimiento, cuando hay más crecimiento quiere decir que hay más bienes, pero si la cantidad de dinero crece más rápido que la cantidad de bienes que están disponibles en la economía, lo que tiende a pasar es que los precios tienden a subir, ¿vale? Y es un dicho famoso de un economista que es Milton Friedman que decía que la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Creo que Samuel está más o menos de acuerdo conmigo. Samuel, ¿qué te parece esta polémica? A ver, estoy totalmente de acuerdo contigo y al final que el fenómeno monetario que explica lo que ha pasado es que la implementación de nueva moneda en lo que es el circuito de la economía ha estado muy por encima de la demanda y eso obviamente ha generado los desequilibrios que se han mostrado. De hecho, creo que lo has comentado tú, no solo la Reserva Federal sino el Banco Central Europeo en cuestión de un año quintuplicó su balance, o sea, esos datos no pueden pasar desapercibidos y obviamente la economía nosotros lo hemos podido analizar y no solo nosotros sino analistas que a lo mejor no piensan como nosotros en los que su diagnóstico ha sido parecido al nuestro. Ahora bien, ahora bien, obviamente cada ideología utiliza su argumento, su discurso para sacar el rédito político que quiere y eso es lo que tú vas a comentar ahora, ¿no? Eso es, eso es. Habría que preguntarse cuál es el rédito político que piensa Quique Peinado que obtiene con esto, ¿no? Realmente él no siendo un político pues no sé qué necesidad tiene de generar esa confusión y la duda que queda es si realmente lo hace porque no lo sabe y no lo entiende o si realmente alguien le paga para crear esa confusión y que la gente piense que la inflación se debe a que el empresario se quiere enriquecer a su costa, ¿no? Cuando eso de luego, de luego no es así y es tan así que las cifras de empresas que están yendo a pique por la subida de los costes es, está despuntando, ¿no, Samuel? Sí, de hecho lo comentaba un economista muy famoso que, vamos, que yo sigo mucho, que se llama Mar Vidal que hizo solo un programa dedicado a las empresas, vamos, a las cifras tan alarmantes de empresas que desde que comenzó el año 2023 han entrado en concursos de acreedores que hay incluso superior a las del año 2008, o sea, que eso es un dato bastante importante y después también comentar que el tejido empresarial español son micropymes y aludir a que los beneficios empresariales de las empresas son el problema de la inflación es que es ignorar totalmente la realidad y vivir a espaldas de los datos, ¿no? Porque al final lo único que puede hacer que los precios suman a la vez que destruir el poder adquisitivo es imprimir monedas muy por encima de la demanda. Y también recordarle al que nos está, al televidente, al que nos está viéndonos, al espectador, recordarle que las empresas compiten, Gustavo, si las empresas ignoraran a la demanda y pusieran los precios que ellos quisieran, al final la competencia fagocitaría ese negocio. Tú no puedes poner un precio ignorando la realidad y llenarte de beneficios. Es más, es que es todo lo contrario, ¿no? Si no, los datos de empresas no se estarían dando como se están dando. No sé, a veces me parece que muchos gurús o famosos influencers que hablan de estos temas muchas veces hablan sin tener los conocimientos suficientes, sin saber de lo que están hablando y después del impacto que generan, porque mucha, gran parte de la sociedad ven ese tipo de discursos y después los comentan en sus círculos y hace que haya una confusión general que después desemboca, pues es lo que desemboca. Tú fíjate, el gobierno que hemos tenido y las repercusiones que ha habido en ello, ¿no? No sé, Gustavo, no sé qué opinas. Totalmente de acuerdo con lo que dice Samuel y hace unos meses entrevisté a Juancho de la Ricam, el dueño de una cadena de hamburgueserías que hay aquí en Madrid que se llama Juancho's Barbacoa y una cosa que no os comentaba, os dejo el vídeo por aquí, es que no había podido transmitir a los clientes la subida de los precios y lo que le estaba pasando es que al comprar la carne, que la carne cada vez la compra más cara y al no poder transmitirle a los clientes esa subida de los precios, pues lo que estaba produciendo precisamente es la reducción de sus beneficios, no el incremento de sus beneficios, sino todo lo contrario, la reducción de sus beneficios. Y además, Gustavo, permítame que te corte, en un mercado tan competitivo en el que vivimos es tan difícil ignorar y pensar que una empresa puede hacer eso sin ningún tipo de repercusión en su demanda y en su oferta, es que es impensable. O sea, pensar que, por ejemplo, la cadena de hamburguesería estuviera duplicando sus ingresos en un mercado en el que hay 200.000 cadenas de comida rápida, es que no es real, es que no es real. Y además también que entienda, el que nos está escuchando, el que nos está viendo, que los beneficios empresariales, bajo ningún concepto, causa en inflación, porque no supone creación, o sea, nueva creación de dinero que aumente por encima de la demanda de ese propio dinero. O sea, que no tiene sentido. Es que económicamente hablando, Gustavo, yo sé que a lo mejor a algunos que nos estoy escuchando pueda resultar extraño, pero es que no tiene ningún sentido, ¿no? No sé si tú crees que pueda haber algún sentido. ¿Qué puede estar argumentando, Quique Peinado, para decir esto? Pues nada, yo la verdad que creo que está tan equivocado que no se puede prácticamente ni discutir sobre lo que él está contando, ¿no? O sea, es decir, si una persona está cargada de ideología y que habrá oído eso en alguno de los círculos políticos que él conoce y simplemente lo transmite sin realmente analizarlo ni pensarlo, creando un efecto de desinformación muy grave, ¿no? Porque hay que pensar que mucha de la gente apaga la televisión cuando llega la noticia, sobre todo las noticias económicas, y realmente escuchar a una persona contando esto puede hacer un daño muy importante. Y después también, Gustavo, por ejemplo, le dañamos paso por paso, ¿vale? Porque a lo mejor, si solo nos centramos en los beneficios empresariales, a lo mejor nos podemos perder. Si vamos paso por paso, hablando de... Habla del capitalismo, de los beneficios empresariales, de la libertad económica, ¿no? Pero al final, si tú ves España y su economía desde hace 30 años para acá, o sea, el Estado nunca ha sido tan grande como hace 30 años, los impuestos nunca se han pagado más impuestos que ahora. De hecho, Libre Mercado sacaba un artículo esta semana diciendo que había más de 100 impuestos vigentes en España, entre municipales y generales. O sea, 100 impuestos pagamos los españoles. Nunca ha habido más impuestos. El Estado jamás ha sido tan grande. Nunca ha sido tan difícil, muy pocas veces ha sido tan difícil hacer negocios en España. La burocracia que hay es inmensa. Abrir una empresa tienes que estar verdaderamente loco. Los autónomos cada vez pagan más. Hay más empresas cada vez cerrando. Concursos de acreedores a niveles de 2008. No sé, puedo seguir dando datos, pero la cosa es que lo que es la realidad de los datos, lo que nos dicen los datos, no es lo que traslada Quique Peinado. Que yo no sé por qué lo piensa, no sé qué argumentos tiene. La verdad es que estaría bien que lo trajésemos al EconoMinuto a hablar con nosotros. Pero es verdad que yo creo, Gustavo, que los datos nos dicen otra cosa. A lo mejor no estamos... Puede que me equivoque, pero los datos nos dicen que en España cada día es más difícil, que cada día menos libertad económica y que cada día el capitalismo brilla por su ausencia. Efectivamente. Y no hay que olvidar el gran beneficiado del Estado inflacionario, que es precisamente los Estados con una deuda muy elevada. Cuando tú tienes que... El Estado se ha endeudado al 2, al 3% y la inflación está al 7, al 8%, con lo que en realidad está sucediendo es que el dinero que está devolviendo, aunque nominalmente es más de lo que le prestaron, pues en valor real es en realidad un dinero que vale menos y al Estado lo resulta más fácil de conseguir. Entonces, no es descartable que el estado de inflación en el que vivimos esté de alguna manera diseñado por algunas instituciones superiores con el objetivo de facilitar el pago de las abultadas deudas que tienen ciertos países. Y que, bueno, pues Quique sea un engranaje dentro de ese sistema que lo que hace es, bueno, pues ocultar esta realidad para que la gente no lo conozca. Dime, Sargón. Que sí es verdad que hay una empresa, Gustavo, que está obteniendo muchos beneficios. O sea, abultado, desorbitado. Se nos ha olvidado, perdonad los que no estoy escuchando, porque se nos ha olvidado nombrar a la empresa que es la que más beneficios está obteniendo y que hizo récord el año pasado, que es el Estado. El Estado español hizo récord de recaudación el año pasado. O sea, ese sí que obtuvo beneficios y no redujo la deuda. O sea, con esa abultada masa de beneficios no ha reducido la deuda ni su desequilibrio. Es más, sigue echando leña al fuego de esa deuda y de ese déficit y de esos intereses de la deuda que ya representan 40.000 millones de euros de nuestro presupuesto. Y subiendo. Y subiendo, y subiendo. Muy bien, Samuel, pues lo dejamos hoy aquí y seguiremos dando la lata la semana que viene, ¿de acuerdo? Pues muy bien, Gustavo, aquí estamos encantados de que contéis conmigo. Muy bien, un abrazo, Samuel. Un abrazo.